que era más que de importancia el que nosotros tratemos directamente problemas álgidos que están lamentablemente siendo discutidos ya desde hace algún tiempo y de los cuales sinceramente estamos requiriendo esa atención. Yo quiero hablar como una representante que es lo que soy de la sociedad napense y con mucho orgullo también de este Cantón del Chaco porque eso es lo que representamos. Los asambleístas somos representantes de la sociedad y tenemos que trabajar en todos aquellos problemas y por supuesto también soluciones que se tienen que dar al interno de nuestro territorio. Creo que es muy, muy importante y quiero nuevamente agradecer esa predisposición que se ha dado justamente para el día de hoy, ciertamente habíamos conversado que en situaciones y en reuniones anteriores no se pudo lograr esta comparecencia y esta asistencia. Así que yo sí creo que es de gran importancia el hecho de que estemos ahora sí de primera mano y directamente con quienes representan a aquella empresa que más que nada tiene una responsabilidad también social. La responsabilidad con el Estado, estamos claros, está cumpliéndose. Ustedes creo que también y nosotros hemos visto como estos últimos días se nombra tanto a la hidroeléctrica Coca-Cola sincler. está salvando al Ecuador, está siendo parte de aquella solución, entre comillas, que no tenemos al 100% cubierto y que lamentablemente todo el país está sufriendo como es la falta de energía. Pero sí queremos, y ese es un pedido muy especial, que espero que esta tarde lo podamos solucionar, lo podamos tratar de la mejor manera, el hecho de que así como NAPO da al Ecuador, históricamente hemos sido aquella provincia que ha aportado para el desarrollo con nuestra materia prima, con nuestros recursos naturales, petróleo, oro, hasta nuestros ríos. Pero también es ya tiempo, es hora de que esa retribución venga de la mejor manera, más aún teniendo nosotros una especial ley como es la ley de la amazónica. El artículo 250 de la Constitución es claro y específico, no es que sólo somos un pulmón del mundo que hay que conservar y preservar, pero si estamos entregando los recursos también necesitamos esa atención especial. Es más que importante tratar, y entiendo queridos representantes, de que la comparecencia que ustedes ven de la ciudadanía es justamente por esto, porque queremos tratar, como debe ser, antes que nada, de la mejor manera y del mejor medio, de que hay acuerdo, hay entendimiento, pero más que nada, haya atención al pueblo del Chaco, a sus representantes, a sus empresas, que colaboremos conjuntamente, que tengamos ese aporte y ese apoyo de ambas lados, ¿no es cierto? Aquí la armonía es cuando ambas partes llegan a acuerdos, estoy a sus órdenes, estoy tratando de mediar esa situación y por supuesto de aportar y apoyar, no sólo a la ciudadanía, sino a sus representantes y más que nada al pueblo del Chaco. Nuevamente agradecerles la presencia, la comparecencia, les pido también que tengamos ese entendimiento, y también trabajemos y tratemos de llegar a verdaderos acuerdos, a verdaderos consensos, para que podamos salir adelante. El objetivo común tiene que ser tanto el progreso, tanto el desarrollo, tanto el aporte de las empresas y por supuesto también, que podamos seguir contribuyendo al Ecuador, pero el Ecuador también, que contribuya con nosotros. Muchísimas gracias. Queridos ciudadanos del Cantón El Chaco, querida asambleísta, señores de las distintas compañías que hoy nos visitan, del consorcio CEMAC, de CELEC, a nuestras autoridades locales, a mis compañeros concejales que estamos el día de hoy, sean siempre bienvenidos al Cantón El Chaco. Nosotros estamos el día de hoy como invitados a esta socialización, que va a tratar asuntos muy puntuales acerca de la aplicación de la Ley Amazónica, del empleo preferente, de las contrataciones y las acciones que ha venido realizando la compañía, el consorcio CEMAC, en coordinación con CELEC, en este tiempo corto que han estado iniciando ya actividades. Para nosotros como autoridades es muy importante tener conocimiento integral de las acciones que se están ejecutando en nuestro territorio y para también nosotros poder salvaguardar los derechos de nuestros ciudadanos. Siempre cuente con nuestro apoyo como autoridades, del señor alcalde, de mi persona, de los señores concejales, de las señoritas concejalas, para tomar cualquier acción que tenga siempre que estar a favor de ustedes como ciudadanos. Aquí estamos para apoyar las mejores decisiones, siempre aplicando el principio de justicia, la equidad y que todo se haga conforme a lo que lo establece la ley. Estamos nosotros aquí todos pendientes de la información que nos van a adoptar para tomar las mejores decisiones del día de hoy. Bienvenidos, muchas gracias.